Amigos lectores de nuestro diario, muchas gracias por acompañarnos en estas cápsulas durante los Juegos Olímpicos a través del Economista TV. En esta ocasión queremos platicarles sobre los retos financieros que ha enfrentado el Comité Olímpico Mexicano para costear los gastos de la delegación mexicana que está en Tokio 2020. La solicitud de presupuesto por parte del Comité Olímpico Mexicano para la preparación de los atletas en Tokio 2020 ha atravesado por crisis económicas que también tienen su antecedente en los Juegos Olímpicos de Río y que actualmente en la administración de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, se han presentado peticiones de presupuesto hasta charlas donde se promete apoyo económico. Ha sido un proceso en lo general, no solo al final, sino en lo general muy complicado por toda la pandemia que hemos atravesado. Ha sido muy especial, por llamarlo de alguna manera, ir remontando día a día los obstáculos que se iban poniendo durante año y medio y al final hemos llegado a esta recta donde afortunadamente nosotros esperábamos que dentro de esta pandemia, a pesar de todo, acreditáramos a 150 deportistas. Lo de los Panamericanos nos sirvió de entrenamiento para tratar de que el Comité Olímpico Mexicano sea autosuficiente. Esto quiere decir que nos dimos a la tarea de estar fortaleciendo el área de mercadotecnia. Lo alcanzamos, lo logramos afortunadamente con varios patrocinadores y hemos costeado absolutamente en su totalidad los gastos de la delegación mexicana rumbo a Tokio. México envió en los pasados Juegos de Río de Janeiro 2016 a 120 atletas con un presupuesto del gobierno federal de 17 millones de pesos. El Comité Olímpico Mexicano pidió apoyo del Comité Olímpico Internacional y de Solidaridad Olímpica. Después, durante el ciclo olímpico durante Tokio 2020, las carencias económicas continuaron, por lo que buscó apoyo de empresarios y patrocinadores. Durante el 2019, el Comité Olímpico Mexicano redujo su presupuesto de 120 a 90 millones de pesos, argumentando que su sustento se basaba en préstamos y patrocinios. Ante la falta de respuesta de la CONADE, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, o CEDOM, cerró sus puertas por no poder pagar los costos de operación que se estiman mensualmente entre 8 y 9 millones de pesos. El centro reabrió en junio de 2020, después de un año y tres meses. A principios de enero del 2021, el Comité Olímpico Mexicano tenía contemplado un presupuesto de 80 millones de pesos, el cual Carlos Padilla comentó que no tenían manera de ejercerlo. Durante el año de la pandemia, el Comité Olímpico Mexicano fue sumando patrocinadores y a Tokio 2020 se va con seis, Médica Sur, Eviter, High Life, Leaning, Cisnova y Valúe Grupo Financiero. Unos 300 boletos de avión fue el último pendiente, los cuales fueron solventados por Valúe Grupo Financiero. Hace un año, que ahora que me lo recuerdas, ya teníamos prácticamente firmado con la aerolínea mexicana que volaba a Tokio directamente, pero con la pandemia vinieron las consecuencias de orden económico que a final de cuentas no se pudo concretar. Esto nos puso en un grave aprieto porque ahora tuvimos que contratar con la aerolínea japonesa ANA, que sí nos da muchas facilidades, un buen precio, pero que tuvimos que inyectarle recursos económicos para la compra de los 300 boletos que tenemos que comprar para mover a toda la delegación y que es principalmente el problema que los atletas no pueden estar más de cinco días antes de su competencia e inmediatamente después de la misma regresar al país. Esto implica muchos vuelos, muchos movimientos constantes. Esto complicó mucho y afortunadamente la empresa ANA, que es la empresa japonesa, lo entendió con la participación del embajador de Japón en México, que nos ayudó y estos costos pues no van a representar mayor erogación. Carlos Padilla, electo presidente del Comité Olímpico Mexicano durante dos cuatrienios desde el 2012 al 2020, confirmó a este diario que busca la reelección. Gracias por acompañarnos en nuestras cápsulas durante estos Juegos Olímpicos. Las entrevistas completas las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.